Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón, donde ya lo saben, a lo largo de los próximos minutos vamos a hacer un pequeño resumen de lo que han sido los últimos siete días de actualidad, tanto en el Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. Hoy empezamos hablando del Día Mundial del Celiaco, que se celebra hoy, una enfermedad que recordamos afecta ahora mismo a medio millón de personas solamente en nuestro país. Y sobre esto hemos salido a la calle a preguntar a la gente, ¿qué le parece con que cada vez haya más restaurantes que ofertan más este tipo de productos? Adelante. Yo opino que es una cosa muy positiva, porque a los celíacos no hay que dejarlos perdidos a su suerte, parece muy bien, sinceramente. Hombre, pues me parece muy bien porque en este sentido hay gente que tiene problemas al encontrar este tipo de alimentos, de que no lleven gluten. Pues hombre, me parece fenomenal. También he visto recientemente incluso pastelerías que hacen y lo ponen anunciado que tienen sus productos normales, pero hechos para celíacos para que puedan seguir tomando los bollos que les gustaban y las magdalenas y todo lo que se toma normalmente. Nosotros somos heladeros artesanos de toda la vida y nunca hemos utilizado el gluten para nuestros productos, o sea que es todo natural. A ver, a mí me parece perfecto, claro que me va a parecer. ¿Se podía haber hecho antes? Pues sí, todo se puede mejorar siempre. Y casi te da vergüenza de entrar a un bar porque que pides agua y agua solo también, pues no está bien. Pues bueno, pedimos un cortadico y no echamos azúcar y oye, algo hay que tomar. A mí me parece muy bien, ya era hora, pobres celíacos y no. La verdad es que los alérgicos lo pasan muy mal con todo. El aceite de oliva también da mucha alergia. Pues ya lo han visto, esto es lo que opina la gente acerca de esta enfermedad de la celiaquía. Sobre esto también gira nuestra recomendación de hoy. Nos la trae de nuevo nuestra compañera Yolanda Tello. Hoy, 27 de mayo, es el Día Nacional del Celiaco. Cada vez sois más. Y en Cafetería Lola lo saben. Por eso prácticamente toda su carta es apta para celíacos. Así que ya sabéis, si sois celíacos o conocéis a alguien que sí que lo sea, o simplemente queréis llevar una alimentación libre de gluten, tu mejor opción, Cafetería Lola. Gracias Yolanda una semana más por tu recomendación sobre este Día Mundial del Celiaco que recordamos se celebra este viernes. Continuamos nosotros en Informativos Bajo Aragón. Vamos a continuación a saber qué pronóstico del tiempo nos espera para este fin de semana. Al parecer subida de temperaturas, pero sin descartar lluvias para mañana sábado. Javier de Luna nos da más datos. Hoy nos encontramos bajo el puente de piedra de Valderrobres, junto al río Matarraña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos a las puertas de un fin de semana muy parecido al que tuvimos la semana pasada. Último fin de semana de mayo que nos va a traer un tiempo variable y primaveral. Vamos a empezar teniendo jornadas soleadas. Vamos a notar este calor preveraniego, sobre todo lo que queda de día y mañana sábado. Mañana sábado tendremos una jornada que al principio será muy calurosa. Sin embargo, a última hora de la tarde pueden crecer nubes de evolución que dejen chubascos y amagos tormentosos localmente de cierta intensidad, pero que ni mucho menos afectarán a todo el territorio. También el domingo por la mañana pueden producirse esos chubascos, esos chubascos de carácter, como digo, moderado, que ni mucho menos serán generales, predominar al sol. Pero eso sí, la noticia será la bajada una vez más de temperaturas. Así que como ven, tendremos una primera mitad del fin de semana calurosa preveraniega y una segunda mitad que ya no invitará a iniciar el baño en las piscinas o en los ríos y que obligará incluso a sacar, a hacernos sacar alguna chaqueta. Y finalizamos un mes de mayo que en muchos lugares del Bajo Aragón Histórico es el que mayor precipitación se recoge. Sin embargo, este año no podemos decir lo mismo. Eso sí, gracias a las lluvias de abril tenemos los campos bastante verdes. Así que nos despedimos con un refrán que dice que si en mayo llueve y hace calor, se cubren los campos de verdor. Que pasen un feliz fin de semana. Y a continuación repasamos lo más destacado en titulares. Esta noche el grupo de comunicación La Comarca entrega los Premios Bajo Aragoneses 2016. La Bajo Aragonesa de Honor de este año es la pintora olietana Nati Cañada. Buenas noticias por fin en relación a la renovación de MotoGP. El gobierno de Aragón ha cerrado ya el contrato con la empresa Dorna y se renovará el evento hasta 2021. Será un documento totalmente público y el pago se efectuará con cargo al FITE. Se empezará pagando algo más de 7 millones de euros y esta cuantía se irá incrementando un 3% al año. Una nueva empresa se ha ubicado ya en Tecnopark creando dos puestos de trabajo. Se dedica además a la personalización de ropa y artículos publicitarios y quiere crear una línea de vestuario y competición. Y tenemos también buenas noticias para los aficionados al cine porque Alcañiz inaugura esta tarde el suyo con la proyección de Alicia a través del espejo. Estará abierto viernes, sábado, domingo y lunes en el Palacio Ardiz tras tres años cerrado. Y lo adelantábamos en titulares nueve nominados a los premios Bajo Aragoneses del Año que entrega el Grupo de Comunicación La Comarca esta noche en el Balneario de Ariño. El máximo galardón, la Bajo Aragonesa de Honor, es la pintora olietana Nati Cañada. El Balneario de Ariño celebra este viernes la gala de entrega de los duodécimos galardones Bajo Aragoneses del Año. Unos premios organizados por el Grupo de Comunicación La Comarca que destacan a aquellas personas y colectivos que vuelcan su labor en beneficio del territorio. Estamos preparando todo el equipo de La Comarca a nuestra gala de los premios Bajo Aragoneses con muchísima ilusión porque es una cita muy esperada para nosotros en la que queremos premiar y reconocer el esfuerzo de empresas, asociaciones, deportistas y personas a título individual que hacen las cosas bien, con mucho esfuerzo y en tiempos difíciles de época convulsa en la que se buscan referentes y valores todas estas personas representan un ejemplo de cómo podemos hacer las cosas de muy buena forma. La pintora olietana Nati Cañada recogerá el premio de honor por su amplia y reconocida trayectoria artística. Tres nominados de las categorías Mundo Empresarial, Cultura y Sociedad y Deporte se disputan el resto de estatuillas. Feliz, pero feliz. Además, es el premio en un sitio que está a ocho kilómetros de mi querido Oliete y a los cuales baños que no conozco todavía y que quiero ir, pues pasamos a todas horas por allí y es un gusto que en vez de ser a cien kilómetros sea a ocho kilómetros de Oliete. Una satisfacción muy grande. El evento, que aguarda sorpresas, comenzará con la entrega de premios a partir de las ocho y media y concluirá con una cena de gala coordinada por el chef alcañizano Manuel Barrau. Durante el acto se presentará la APP de la Comarca, que es una herramienta multimedia que aglutina todos los servicios informativos y de ocio que ofrece el grupo de comunicación. Ya se puede descargar en todos los dispositivos móviles. Y este fin de semana en los deportes, además del Campeonato de España de Velocidad que va a acoger el circuito de Motorland, tenemos aniversario en la Peña Zaragozista de Alcañiz. Javier Vilchez nos lo cuenta. Hoy nos hemos acercado hasta el local de la Peña Zaragozista de Alcañiz, porque aquí, mañana sábado, se va a celebrar el primer encuentro provincial de Peñas del Real Zaragoza. Nos acercamos hasta el presidente de la Peña Zaragozista, Alcañizana, con Javier Ferrer. Vamos a ver a continuación. Javier, muy buenas. Hola. Bueno, acto dentro de la conmemoración de vuestro décimo aniversario, este encuentro de Peñas de la provincia de Teruel. Sí, sí. Este es el segundo acto que organizamos un poco celebrando nuestro décimo aniversario. Hicimos el día 21 de abril un acto en el que estuvo Sergio Gil, el presidente de la Petra. Y este es el segundo acto en el que hemos puesto mayor empuje y mayor ilusión todos los miembros de la Junta y socios de la Peña. Se trata del primer encuentro de Peñas de la provincia de Teruel. Hace tiempo que se está moviendo este tema. Y bueno, nosotros con la excusa un poco del décimo aniversario, pues este año decidimos que se hiciese aquí. Que había que hacerlo, ¿no? Decusimos que se hiciese aquí y bueno, todos estuvieron de acuerdo. De acuerdo en hacerlo. Bueno, ¿cuántas Peñas van a estar presentes en esta actividad que habéis programado? A ver, en la provincia de Teruel somos 19 Peñas. Realmente las que van a venir serán aproximadamente entre 10 y 12. Por lejanía, bueno, problemas, comuniones, no sé qué. Bueno, todas las historias que pasan en esta época del año, pues hay algunos que no pueden desplazarse y bueno, es comprensible. Entonces vamos a contar entre 10 y 12 Peñas de la provincia. Luego también contamos con un par de Peñas de la provincia de Zaragoza que nos van a acompañar, pues esto que hay muy buena relación, muy buena sintonía con ellos. Es Comando Baturro de Caspe y la Peña de Valdez Parterao. De Zaragoza. De Zaragoza. Pues nada, que paséis un buen día y que empujéis un poquito más al equipo en su ascenso a primera división. Señores, ¡aupa el Zaragoza! ¡Aupa, aupa! Bueno, te voy a hacer entrega también de una bufanda que hemos hecho con el décimo aniversario de nuestra Peña. Muy bien. Para vosotros. Muchísimas gracias. Por vuestra atención y porque siempre estéis pendientes de nosotros. Y que disfrutéis. Gracias. Y no dejamos de hablar de fútbol porque este domingo a las 6 de la tarde en el Endeiza de Andorra, de la Vía Minera, se va a disputar el partido de vuelta de la primera eliminatoria de ascenso a segunda B. En Andorra recibe a la Almanza. Y más deporte para este fin de semana. Concretamente en el circuito de velocidad de Moto La Naragón se va a disputar la tercera prueba puntual del fin CR EPSOL. Van a participar pilotos en tres categorías. En Moto3, en Moto2 y en Superbike. Y para los amantes de la BTT, la cita en las cuencas mineras. ¡Feliz fin de semana deportivo para todos! Y con la llegada poco a poco de las buenas temperaturas y el calor, cada vez vamos teniendo más actividades para hacer en el Bajo Aragón Histórico durante este fin de semana. Raquel Jiménez. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Me encuentro en el Palacio Ardiz. Concretamente, en esta sala, este fin de semana, regresa el cine Alcañiz. Y lo hace con la proyección de Alicia a través del Espejo. Habrá cine hoy viernes, que es su inauguración, mañana, sábado, domingo e incluso el lunes. Por otro lado, también tenemos que recordar la Feria de la Miel en Arnes. También la Feria Comercial en Cantavieja, donde durante todo el domingo habrá mercadillo y diferentes stands con productos agroalimenticios. Por otro lado, también es importante destacar que en San Per de Calanda habrá romería en honor a Santa Quiteria y Carlos Pellicero presenta este fin de semana en Nutrillas el libro Nunca habrá ser paraguas aunque esté nublado. Un libro que escribió contra la parálisis cerebral que sufría su hijo. Todos los beneficios irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya solo me queda desearles que pasen muy buen fin de semana y toda la suerte del mundo a los galardonados y nominados en la Gala de los Bajo Aragoneses. Y recuerda, la mejor opción si eres celíaco, Cafetería Lola. Gracias Yolanda y gracias también a ustedes por acompañarnos una semana más en Informativos Bajo Aragón. Ya lo saben, esta noche Gala Bajo Aragoneses del Año organizada por el Grupo de Comunicación La Comarca. Estén muy pendientes tanto a nuestras redes sociales como a los diferentes canales de comunicación de este grupo para conocer quiénes han sido los galardonados y reconocidos esta noche. Yo les espero como siempre la semana que viene en una nueva edición. Que pasen un buen fin de semana y hasta el viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!